esta es la chevrolet tornado 2024 se es una camioneta para carga su vestidura miren solo es una tapita como de macropan forrada no sé qué tipo de material se apuesta muy delgado seguros el seguro de la puerta abre todos el del conductor perdón el del copiloto no para las ventanas es forma manual y su palanquita un poco floja con su radio sencillo aquí para poner un celular pero no me gusta porque le da el sol le encendemos sí lo que nos marca nos marca nivel de gasolina temperatura velocidad revoluciones básico obviamente si una puerta se abre te marca que la puerta se abrió está un ejemplo si no traes el cinturón también te marca el cinturón no está puesto su calefacción si trae área acondicionado pero es básico es siempre bien la verdad caja manual de cinco velocidades más reversa volante sencillo sin controles luces limpia para brisas y serás grandes y pues bueno vamos a seguirla bien la fondo el plástico es muy rígido no tiene nada al colchonado pues es una una camioneta para carga no para trabajo para uso rudo no se espera que sea mucho de calidad pero pues así que tenga un poco de seguridad manejando la tornado todo el día volvemos a lo mismo recalcando que es un coche de trabajo es muy ruidoso las puertas están cerradas las corredizas y son las que se escucha como golpetean como si estuvieran abiertas no sé si lo alcanzan a percibir no sé si se oye mucho y muy revolucionado el motor traigas o no carga si se escucha como que un poco forzado la guantera está pequeña así bien forrado y bueno el aire acondicionado sí sí sirve ahorita que está haciendo calor ayuda mucho incluso en el nivel mínimo doble puerta corrediza aproximadamente metro y medio de en el interior tornado algo que me llama la atención de esta tornado es que se escucha como la gasolina se mueve cuando va circulando como si pegara como si trabajas un tambito y el agua se fuera moviendo así se escucha la gasolina en el tanque de gasolina ahí se escucha como como el agua se va agitando se va moviendo pero bueno como la gasolina se va moviendo es un poco curioso el escuchar eso tiene su entrada de 12 12 volts para cualquier cargador o ya no viene cenicero como antes solo es un plástico que cubre la entrada su palanca cinco velocidades más reversa tiene un cierre aquí para limpiarlo portavasos aquí no lo trae del lado de la puerta no trae ningún portavasos solo los trae aquí los portavasos y para poner este productos o cualquier cosa su freno de mano está pues para trabajo está funcional tornado vamos a ver computadora batería en fin lo básico de lo normal no sé cuánto litraje es este motor como pequeño tip cuando pones los seguros que no se abren las puertas la única puerta manual es la trasera esta la quieres abrir para abrirla la tienes que abrir de forma manual tienes que bajar el seguro porque por ejemplo ahorita está abierto lo ponemos seguro lo ponemos seguro y se abre porque porque esta no pone el seguro esta es la única puerta manual para que no abra tenemos que ponerle aquí su seguro y solo así ya no abre de ahí en fuera todas las demás puertas son son con el seguro con el control y bueno la toma de gasolina con la llave es como para que no se aconsequen y esta es la misma por la esta que no se aconsequen para que no se aconsequen lo pudo lo pudo